Bueno, obviamente hoy yo, solo yo, pero en italiano, muy buenos días y antes que nada quisiera agradecer a Mariana, a Anastasia, que me he permitido la realización de la fiesta del libro de la rosa y de esta serie de pláticas dedicadas a los premios Nobel del 2020. Así que muchísimas gracias. Ahora, salgo de una gripe muy fuerte, así que sí, sufro con la voz, perdónenme, por favor. Al hablarles de la vida y la obra del escritor noruego John Olaf Fosse, a quien el pasado 5 de octubre la Academia Sueca otorgó el Nobel de Literatura en 2023, creo que un interpretativo muy valioso esté representado por el significado de revelar la misma motivación, que revela la misma motivación por la cual Fosse recibió tan prestigioso premio. Es decir, cito, por el carácter innovador de sus dramas y su prosa narrativa que dan voz a lo inefable. Lo inefable. Lo que no se puede explicar con palabras, porque, como diría la autora mexicana Cristina Rivera Garza, este algo indescriptible se encuentra a menudo bajo las tensiones de nuestras soledades, así como la necesidad espiritual de tener fe en Dios o no tenerla y de comprender las proporciones que la muerte y el amor tienen en nuestra vida. Conténle que se le ha dado derecho. Pues sí. Como bien motivó la Academia Sueca, la escritura de John Fosse tiene la virtud de llevar a sus lectores y sus lectoras bajo el agua para sondear los riesgos que conlleva el descubrimiento de los inefables. Claro, explicar o comentar estos aspectos tan densos en solo 25 o 30 minutos va a ser imposible. No es mi intención, por supuesto que no. Por eso en el título se aclara que se trata de una aproximación. Sin embargo, quisiera señalar dos ideas guía que considero muy efectiva a la hora de acercarse a la recepción de John Fosse. En primis, cabe evidenciar que la ars combinatoria de la escritura de John Fosse remite a una armonía literaria que se funda, entre otros aspectos, en la fuerza y la intimidad del retorno telegráfico, la rarefacción del estilo y de los diálogos, el uso no convencional de la puntuación y quizás, sobre todo, la idea de que escribir es una forma de oración como una letanía que precisa la condición mística del escritor y de su lector. Para Fosse, escribir es también creer. Considerando estos aspectos y pensando un poco en los casos latinoamericanos de Jorge Luis Borges y José de Sama Lima, en mi opinión, más que hablar del teatro, la narrativa, el ensayo, la poesía del autor nuevo, quizás sea oportuno considerar en su totalidad el fenómeno Fosse. Como justamente afirma su primera y más importante biógrafa Cecilia Sainez, autora del ensayo John Fosse, poeta en la tierra de Dios, Sam Legge, 2009, obra no traducida ni siquiera al inglés. Sí, personalmente hablaría de un estatuto Fosse, porque es impropio hablar de los diferentes géneros que el nuevo ha experimentado. De hecho, su forma de escritura tan introspectiva y profunda parece parodiar los límites establecidos entre estas categorías del discurso literario. La segunda línea que quisiera señalarles para acercarnos a la literatura de John Fosse, espero que se puedan ver, pero que sí, y Morelia, está vinculada con la experiencia que tengo del mundo norte-europeo, y en específico escandinavo. En los lejanos años de mis estudios en la Universidad de la Sapienza de Roma, como les indica mi estar aquí hoy en Morelia, decidí titular un americano, marcando así el camino de ese porvenir hacia nuestro presente. Sin embargo, la segunda área lingüístico-literaria cuyo estudio profundicé durante la licenciatura fue la de lengua y literatura danesa. De distintas maneras, eso me permitió estudiar y conocer un poco en profundidad la cultura escandinava, y además vivir ese horizonte cultural durante periodos medianamente largos. A pesar del paso del tiempo, mi interés literario hacia esa región del mundo no ha perdido mucha intensidad, y me resultaría imposible hoy no dedicar una cierta energía a la lectura, por ejemplo, de talentuosas autoras finlandesas como Sofio Xanen y Rika Pulquine, ya traducidas al español por la famosísima, no sabrán, editorial Salamandra, o de escritores noruegos ya famosísimos como John Esbo y Karl-Örge Knausbord, quien fue de hecho discípulo de John Fosse. Con base en mi simple experiencia y considerando también la sugerencia que nos da Franco Moretti sobre los vínculos que se pueden individuar en la cultura aproximada, por supuesto, un conjunto de números, letras, símbolos que nos permitan ubicar 50 minutos de latitud norte y 102, 50 minutos de longitud oeste, por un lado. Por el otro, 59 grados 42 minutos de latitud norte y 5 grados 50 minutos de longitud oeste. Como pueden imaginar, acabo de darles las coordenadas geográficas respectivamente de Morelia y de Eubesund, la pintoresca ciudad en la región de Westlandet, tierra del oeste, este es un famoso puente que marca un poco la skyline de la ciudad hacia el mar, hacia el fiorto, en la cual el noruego John Fosse nació el 29 de septiembre de 1959. Si consideramos que casi toda la producción dramática y narrativa de Fosse tiene como absolutos protagonistas el medio ambiente, la naturaleza, el mar frío y sus profundos fiordos, la vida rural y las dinámicas psicológicas típicas de esta región de Noruega, Westlandet, entenderán como sea necesario ubicarnos en el mundo para percibir la distancia que nos separa de esa tierra del norte, una tierra en la cual las condiciones climáticas, sociales, religiosas, culturales, lingüísticas y personas que vivimos en Morelia, Michoacán, México. La función de ubicarse en el mundo permite al lector de activar su tarea receptiva de la obra literaria de Fosse. Antes que nada, desde el punto de vista de una cuestión lingüística fundamental, el autor de obras como No con quién, Till o Come, Alguien va a venir, Morgen, Okverd, Mañana y tarde, Trilogien y Septologien, ha siempre escrito en Nú Norsk, Nuevo Noruego, que es una de las dos formas escritas oficiales que posee el idioma noruego. Utilizada hoy en día por 13-14% de los 5 millones y medio de noruegos hablantes, el Nú Norsk fue creada por el lingüista naturalista Ivar Ösen en la mitad del siglo XIX como variante autócroma y rural, a partir de su estudio de los distintos dialectos de la región occidental de Noruega. En este sentido cabe recordar que la obra, que la otra forma escrita oficial del noruego es el Bokmol, idioma de los libros, que usa la grafía escrito entre 1536 y 1814, recordarán que un momento después de ese tiempo era un imperio de Dinamarca o de Dinamarca-Noruega, en ese sentido el danés fue la lengua oficial de Noruega hasta 1814, entonces de por sí hay un problema lingüístico allí histórico. Como podemos leer en mi querido Nú Norsk, un artículo de 1992 que se recogió en la colección Nostiske e Seyes, ensayos gnósticos, 1999, obra que no está traducida al español, Fosse de Clara. Yo pertenezco a la costa occidental de Noruega, Best Landet. Soy uno de aquellos que siempre ha escrito en un Nú Norsk, idioma que aprendí en la escuela primaria, secundaria, el bachillerato, con una instrucción basada en principios tradicionales y estoy feliz de haber recibido una educación tradicional. A los 22 años debuté como escritor en la editorial Samleghe y desde ese entonces escribí muchos libros y artículos, todos en Nú Norsk. Por eso soy irremediablemente una criatura que escribe Nú Norsk. En este sentido, pasando de la forma ensayística a la narrativa, hay un pasaje de la obra maestra de ese que se encuentra al principio de la primera de las siete partes que dan cuerpo a Septología, Septología, 2019-2021, novela muy bien traducida en español por Cristina Gómez Baguetun y Christy Baguetun por la editorial de Conatus. En este pasaje, Asle, el anciano pintor viudo, quien vive retirado en el pequeño pueblo de Dilgia, a lo largo del más profundo fiordo de Noruega, el Sönjfjorden, el fiordo de Sönj, está pasando un momento de descanso y a través de la ventana fija la mirada en un punto muy preciso del mar, buscando en sus recuerdos los errores y las incomprensiones de su existencia. Así que dejo hablar al mismo Asle. Cito. Miro hacia la mesa redonda que está ante la ventana. Junto a la mesa hay dos sillones. En uno de ellos, el de la izquierda, me sentaba y me siento yo. Y en el de la izquierda, pero Alex murió demasiado joven, y no quiero pensar en eso. Y mi hermana Ida también murió de y me veo sentado en mi sillón, mirando el punto fijo que suelo mirar en el fiordo de Sönj, el punto por lo que me oriento. Cabe señalar que estas declaraciones de pertenencias a una tradición lingüístico-cultural tan específica, declaraciones que encontrarán espacio también en el teatro y la poesía de John Fosse, desatan por supuesto una serie de problemáticas referentes a la traducción de sus obras. Fosse escribe originalmente sus textos, utilizando una versión del noruego que entiende a lo mucho 850.000 personas. Es inevitable que haya todavía mucho trabajo que hacer para publicar en español, así como en italiano, por cierto menos en inglés y en alemán. Los más de 70 títulos que el autor noruego publicó entre novelas, poemarios, libros por la infancia, ensayos y dramas. Nacido en Eurgesund, Fosse, a 800 kilómetros de distancia de Oslo y a 85 kilómetros de Bergen, segunda población por la región de Westlandet. Como él mismo declara en su ensayo autobiográfico Mística Negativa, creció en una familia de comerciantes, marcada por el puritanismo y en particular por las convicciones pietistas y cuáqueras de los abuelos maternos. Entre las primeras pasiones que el joven cultivó, la guitarra rock ocupa un espacio especial. De hecho, Fosse afirmó en una entrevista que la progresiva consumación de la dimensión rumorosa del rock le permitió descubrir el vacío y el silencio de la escritura. Paulatinamente, los intereses literarios y el compromiso político sostituyeron la primera vocación musical. Así mismo, se acercó en ese momento a la literatura noruega leyendo a escritores como Knut Amsson, premio Nobel de Literatura, él también en 1920, autor de Sult, Ambre, de 1890, Tadgei Bessers, poeta y novelista dominado por los temas del mal y del absurdo, importante por todo, aumentado, intransigente, poeta, crítico literario, pintor, Jens Björnebüh, a quien definió como su maestro por su anticonformismo del lenguaje. Mientras empieza a mostrar actitudes rebeldes y radicales, expresiones de una angustia personal que lo lleva a tomar alcohol en exceso, tendrá un problema muy grave John Fosse en su vida con el alcoholismo. A los 19 años, Fosse se escribe a la prestigiosa, todavía hoy muy prestigiosa, en el ámbito nórdico europeo, Universität y Bergen, para estudiar literatura comparada. Como en varias ocasiones contará en sus obras, pescando motivos y tensiones entre los recuerdos personales. A los 20 años, Fosse ya es padre. Tendrá siete hijos. Tiene siete hijos. Piensen, por ejemplo, en la historia de los jóvenes papás Asle y Alida, que nos proponen el hipnótico libro Trilogía Sí, traducido en español. Además, recuerdo, porque es un tema importante, que él crece en el ámbito periodístico y en esos años, cuando tiene 19, 20 años, empieza a colaborar con Gulla Tiden, que fue un periódico muy importante durante la Segunda Guerra Mundial. Recordarán, bueno, la invasión noruega, toda esa parte de Europa vivió un periodo particularmente intenso entre el 43 y el 45. En 1983 debuta en la narrativa con su novela Hurt Svart, Rojo-Negro, en la cual, manejando una intensidad emocional todavía en bruto, ya anticipa su capacidad de explorar el profundo mundo interior de sus personajes. El libro nos cuenta la historia de un joven que enfrenta las dificultades de vivir en un pueblo remoto de la costa noruega y manifiesta toda su rebeldía frente a un ambiente cerrado y caracterizado por la intolerancia religiosa. A esta primera publicación siguen su segunda novela, Strind, Guitar, Guitarra Serrada, del 85, pero sobre todo su primer poemario, Engel, Medva y Ögele. Disculpen, espero que no haya ningún noruego, porque a mí cuando hablo, me sale el talés. Y seguramente si hay algún noruego me diría que hablo el pan escandinavisk con una papa en la boca. Así le dicen suecos y noruegos a los daneses, que hablan con una papa en la boca. Decía Engel, Medva y Ögele, Ángel con agua en los ojos, de 1986. Al respecto, me parece oportuno señalar que Sexto Piso acaba de publicar, en 2023, otra vez con una gran traducción de Cristina Gómez-Baguetun, el primer volumen de los Dict y Samling, poemas en colección, de John Fosse. Obra completa, se titulará en España 5. Se entenderán que después del 9 hubo una serie de polémicas, de aceleraciones. En este primer tomo, Dict y Samling, poemas en colección, recoge Fosse sus primeros tres poemarios. El ya citado Ángel con agua en los ojos, y luego Ungens, Devegelza, los movimientos Devegelza, los movimientos del perro de 1990, y Hund o Engel, perro y ángel de 1992. Otra glosa, un poco más misteriosa. Tomando como modelo la fuerza metafórica del estilo poético de Federico García Lorca, quizás el dramaturgo y poeta español más admirado por John Fosse, estas primeras composiciones líricas insisten en el valor simbólico del perro y del ángel, que serán, además, elementos muy importantes en la narrativa, tanto de sectología como en la concepción del teatro fosseano. En 1987 se gradúa en la literatura comparada, termina la licenciatura, tanto importante, en un momento muy complicado. Ya es padre, es importante. Es 1989 el año más importante de esta primera etapa del escritor Fosse. Mientras se separa de su primera esposa, publica su primera colección de ensayos con el título de que en español podría ser como de contar pasando por mostrar hasta escribir. Libro en el cual se ocupa sobre todo de crítica y teoría literaria. En este sentido hay figuras más influyentes en esta primera elaboración teórico-literaria que regresarán con el paso de los años, que son Harold Bloom, Michael Bakhtin, Jacques Derrida, pero también Heidegger y Wig Testán. En este mismo año, en 1987, sale de la imprenta Naustet, palabra fantástica del noruevo que tiene que ver con la dimensión de los barcos. En español, Bertinette es el copo de la novela corta, no traducida al español, que obtiene un notable éxito por parte de la crítica. Según Franco Perrelli, investigador especialista en teatro europeo y en particular escandinavo, esta aventura de autoconocimiento a la cual fosse invita a los lectores de Naustet propone un original tratamiento de John Rador y desarrolla ulteriormente la línea introspectiva de autores como Franz Kafka y Samuel Beckett. Sobre todo Esperando a Godot, del 55 será una obra fundamental... No lo creo, me va a estar ahí. Cinco minutos. No, tuve treinta minutos desde la primera versión, organizé el discurso en treinta minutos. Lo siento, lo voy a organizar con treinta minutos y por respeto voy a tener treinta minutos. Eran cuarenta, llego a treinta, ma cinco minutos son pocos porque significaría hablar por veinti minutos si no sería correcto. En la novella corta es un pacto. Amistades, ¿no? Como es el tema, siempre lo decimos en clase. En la novella corta Naustet sorprende la sensibilidad... Puedo cortar algo, ma cinco minutos no. En la novella corta Naustet, sí, sorprende la sensibilidad de la inquietud con la cual Fosse escribe. El color dominante de su escritura es la melancolía, mientras que la idea de fondo del libro es que el lenguaje puede siempre conectarse con algo más grande de los otros mismos y trascender las limitaciones de la experiencia humana. En Naustet, Fosse presenta la centella que dará luz a su dramaturgía y su prosa. Después de publicar otras tres novelas que no tienen mucho éxito, se acerca la escritura dramática. Alguien va a venir y nunca nos separaremos y el nombre, que se escribe o publica entre el 93 y el 95, son obras fundamentales que, juntas a la novela Naustet, de la cual le hablaba, siguen hoy estas obras representándose en muchos países del norte, del mundo, y le dan que en ese momento Fosse una cierta resonancia internacional, sobre todo en Suecia, Francia y Alemania, menos en Inglaterra. A estas primeras piezas teatrales siguieron otros 25 dramas hasta el 2027. Me limito a recordar dos variaciones sobre la muerte del 2001 y EG-1927. Respecto a la poderosa arte dramática de John Fosse, transigente a la estimada y performante Anna Carol, me limito a citar, a recordar dos grandes referentes, Franco Carrelli y Leif Zern. Leif Zern, que es un crítico teatral sueco, autor del fundamental ensayo La luminosa oscuridad, El teatro de John Fosse, que está en inglés, en español no, comparte una serie de... aspectos. Inspirado por los maestros Eric Simpson y Anton Chekhov y el ya nombrado Beckett, el teatro de Fosse se revitaliza en el expresionismo de Bernard Arche y de la británica Sarah Kane. El arte dramático de Fosse se caracteriza por su enfoque en la vida interior de los personajes. El noruego sabe ahondar en los temas psicológicos y existencialistas, representar las emociones complejas y los pensamientos inconfesables, dejando en su público un sabor dramático único, intimista y profundo. La suya es una operación creativa, audaz, que nace en un escenario minimalista, se desarrolla a través de diálogos esenciales e introspectivos y que prioriza el trabajo de los actores resachando, rechazando, finalmente, el teatro de la historia y el único lejano del ascetismo de Yerzi Grotowski. Mientras ahora sí a la estimada compañera y amiga Claudia, para hablarles de John Fosse y su arte de escribir bajo el agua va agotándose, quisiera detenerme brevemente en dos de sus obras narrativas que se han publicado en español. Por eso, dejo a su lectura las ya nombradas Trilogía y la novela Mañana y el Tarde, así como las recientísimas y polémicas publicaciones de Blancura y Álex junto a la hoguera. La primera novela cuya lectura los y las invito es Melancolía, Random House, 2023, con traducción al español de Ana Sofía Pascual Pape. Publicado originalmente en dos partes, 95 y 1996, este libro cuenta la triste historia del pintor noruego Lars Erterwig, 1830-1912, y se formó en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. A través de una escritura agitada y febril y que a menudo transmite la sensación del descontrol top típico de la pazía, de la locura, y también un poco la percepción del temblor con el cual los primeros cuáqueros manifestaban su febror místico, John Fosse describe las paranoias, las alucinaciones y los delirios amorosos y sexuales de este joven artista noruego. Figura cumbre en la historia del arte de su país, el paisajista eterno que sufrió casi toda la vida de esquizofrenia y después de haber vivido la dramática experiencia en el hospital psiquiátrico, falleció en la pobreza. La última obra de la cual quisiera hablarles es Septología, sin duda alguna la creación más ambiciosa y representativa de la literatura de John Fosse. Afortunadamente la traducción al español otra vez por la editorial de Conatus es de Cristina Gómez Bagueto. La novela se divide en tres volúmenes y siete partes. El otro nombre, 2019, que conozco, Gómez, y finalmente un nuevo nombre, 2021, que atesora la sexta y séptima parte. La narración se desarrolla a lo largo de siete días y siete noches y por esta razón cada parte principia con el protagonista Asle, acuérdense del Fjord de Sol en la región de Westlandet, quien se despierta y se ve de pie mirando uno o varios de sus cuadros y cada parte termina con el viudo pintor que se abandona al sueño después de rezar un pater noster y un ave marido. Exadito del alcohol, Asla Asle pinta por liberarse de las imágenes que lo torturan y los recuerdos que agitan su pasado. Utilizando un estilo narrativo no convencional diría único y por eso distante de las seducciones comerciales a pesar del Nobel, Fosse nos cuenta de forma impecable la alienación y la soledad de este personaje. Su sensibilidad hacia la inquietud. El viaje introspectivo y visionario del artista que Fosse describe en Septología es tan vinculado con el gélido mar y a los fíordes y las esenciales relaciones humanas que Asle conserva que llega a ser al final una odisea de la condición humana que cualquiera lectora y lector puede compartir si solo aceptan el desafío de la lectura. La escritura de Fosse se hace radical, hipnótica, incluso parece ahogarnos, dejarnos sin aire. El autor no ruego se olvida de que el punto y la puntuación puede servir como momentos de aliento y descanso. Quita saltos y pausas de sus frases sin perder equilibrio morfosintáctico. Revoluciona la lógica de los diálogos y del discurso en directo libre que Flaubert y Madame Bovary habían cristalizado. Solo que en este caso, en su caso, el dios de la creación no es el artista sino la misma creación, un joe narrativo sólido y melancólico exquisitamente noruego que nos cuchichea el tartamudeo de su conciencia como si escucháramos una música silenciosa. Todo es muy natural. Es kind of blue diría Miles Davis. Conceptología John Fosse alcanza una forma narrativa difícilmente comparable. Tan local tan profunda que podamos volver a nuestra simple cotidianidad en realidad nos estamos preguntando que esconde el mar en sus profundidades que esconde las profundidades de la literatura allá bajo el agua donde se oculta lo inefable. Tusen tak. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rafael por esta plática tan interesante no obstante las dificultades de los tiempos dictada por el retraso inicial. Reservamos las preguntas al final y pasamos a la segunda plática que está a cargo del doctor Víctor Ugalaya Ullós que ahora cargará la presidencia